Música Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza Bienvenidos a los especiales Caldas, nuestra mejor empresa. Mi nombre es Marlene Gutiérrez Gallego y hoy tendré el gusto de acompañarlos en estos 30 minutos dedicados a un tema de interés general para las comunidades indígenas de nuestro departamento, con su jurisdicción especial y los espacios de acercamiento con la jurisdicción ordinaria. Música Este programa institucional de la Gobernación de Caldas lo dedicaremos al encuentro de dos jurisdicciones que se llevó a cabo en los municipios de Río Sucio y Zupía del 15 al 17 de julio, evento que contó con un apoyo decidido de la Secretaría de Gobierno Departamental. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Música 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 al interior de cada pueblo porque cada uno es específico, no se aplica igual para todos los pueblos, cada uno tiene sus propios procedimientos, normas y costumbres. Nos permite que primero acercarnos a la justicia ordinaria, conocer de esa jurisdicción ordinaria que poco como indígenas conocemos, pero también se nos permite, se nos da la oportunidad de que la justicia ordinaria, los jueces que son los primeros encargados de dictar fallos, de dictar sentencias, también conozcan de nuestros usos, de nuestras costumbres y de la forma tradicional de aplicar justicia, la justicia propia. Para las comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, ya que el municipio de Zupia es un municipio pluriannico, muy importante porque estamos analizando lo de el sistema general de participaciones, estamos analizando la justicia especial, la justicia ordinaria, las comunidades indígenas han avanzado mucho en este país, los afrodescendientes nos falta mucho por trabajar, por integrarnos más, buscar que el Estado colombiano nos incluya en el sistema general de participaciones, que el artículo 13 de la Constitución Nacional se cumpla tanto para los afros como para los indígenas y yo pienso que estamos dando pasos gigantescos a que los afrodescendientes seamos algo importante, no solamente en Zupia, sino en Caldas y Colomita. En este auditorio convergieron las autoridades de las diferentes comunidades indígenas y de instituciones involucradas en el tema de jurisdicciones, se desarrollaron temas como el Estado colombiano y política pública de derechos humanos, diálogo intercultural como supuesto primario en la coordinación entre las dos jurisdicciones, sistema legal indígena, competencias especiales frente al código de infancia y adolescencia, jurisprudencia, corte constitucional, entre otros que son parte fundamental en el trabajo de entendimiento entre las dos jurisdicciones. En lo que tuvo que ver directamente con el objeto de nuestra intervención como Ministerio del Interior, como Dirección de Derechos Humanos, es importante resaltar como toda la voluntad que existe para adoptar acciones tendientes a garantizar integralmente los derechos de los pueblos indígenas. No se puede imponer una política pública desde el Estado hacia los indígenas ni del sector indígena hacia el Estado si no hay una debida concertación. Lo que he querido proponer en este foro es que el marco legal, constitucional y el marco jurídico, digamos, jurisprudencial es muy importante, señala unas vías de acercamiento para con los indígenas, pero eso no es suficiente. Es muy importante que exista un diálogo intercultural. Yo soy optimista y pienso que eventos como estos nos llevarán en muy poco tiempo a poder armonizar y a poder articular esas dos jurisdicciones de una manera amplia y suficiente para el bienestar de toda nuestra comunidad indígena y no indígena. Y para hacer entonces aplicación plena de ese principio fundamental de la Constitución, de respetarnos como país, como comunidad étnico y pluricultural. Llevamos aproximadamente unos 17 años de Constitución política y los pueblos indígenas hasta ahora están asumiendo ese derecho que tienen. Es un derecho constitucional y en esa medida todas las comunidades a lo largo y ancho del país están tratando ya de asumir esa posibilidad de aplicar justicia. De igual manera, el Estado colombiano no indígena y la rama judicial en concreto ha venido desarrollando una tarea o una política judicial en el sentido de reconocerle a los pueblos indígenas este derecho de que ellos lo apliquen y que no se quede en letra muerta en la Constitución. La Gobernación de Caldas en iniciativas precedentes ha trabajado en el fortalecimiento de los procesos de la jurisdicción especial y su articulación con la ordinaria. El proyecto de Comunidades en Riesgo, el Seminario de Fortalecimiento de la Justicia Propia en el municipio de Río Sucio entre el 2008 y el 2009, los aportes a la dotación de la Guardia Indígena, el apoyo a la construcción de la Casa de Justicia de Occidente, entre otros, han sido espacios que se han trabajado conjuntamente con el Ministerio del Interior y de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la de Integración y de Desarrollo Social. No obstante, sigue siendo necesario avanzar en este objetivo y no perder la motivación para lograr cada vez más el reconocimiento y respeto por las diversas formas de expresión de vida y organización. Muestra esto es el apoyo decidido de la Secretaría de Gobierno Departamental en un trabajo conjunto con la Fiscalía Seccional Caldas para realizar este encuentro entre dos jurisdicciones. Un aprendizaje para todos nosotros, pero una lección para todo el país. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de los especiales Caldas, nuestra mejor empresa. A este encuentro dos jurisdicciones se convocaron a personalidades del mundo jurídico a nivel nacional, también a líderes de comunidades indígenas de diferentes departamentos del país. Conozcamos un poquito más de estas personalidades. ¡Gracias! 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 Acercarnos más al entendimiento de la justicia mirada desde la diversidad y la minicultura, a entender con nuevos ojos que el derecho y la justicia aún se pueden enriquecer para mejorarse en la práctica y en la vivencia cotidiana, y dejar plantada una semilla que permita vislumbrar los efectivos canales de articulación entre los sistemas de justicia colombianos, es uno de los mensajes en común de estos tres personajes que amablemente acudieron al llamado de las instituciones organizadoras del evento. Uno de ellos es el taita Lorenzo Muelas, una de las personas más representativas de las comunidades indígenas en Colombia, ex gobernador, constituyente y ex senador de la República. Pues habrá ciertas cosas que manejará los indígenas con jurisdicción ordinaria, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestro propio pensamiento, nuestra propia justicia, porque hay que entender ustedes también, a nosotros nos cortaron verticalmente 500 años, en 500 años nos ha borrado casi todo, el pensamiento está en el fondo del precipicio, de allá nos tenemos que rescatarlo para traernos aquí, para implantar alguna vez nuestro pensamiento propio. El expresidente de la Corte Constitucional, Nielson Pinilla Pinilla, desde un principio apoyó este encuentro que materializa el trabajo que ha realizado por la defensa de las comunidades indígenas y la armonía entre la constitución política y sus tradiciones y saberes. Es algo extraordinario, realmente yo no puedo hacer otra cosa que felicitar a los organizadores y ojalá a todo lo largo y ancho del país se tuvieran estas iniciativas. Este acercamiento con la jurisdicción indígena por parte de la jurisdicción del área dominante de nuestra cultura es valiosísimo porque de esa manera entendemos cómo está operando esa jurisdicción establecida y que debe ser protegida constitucionalmente con la jurisdicción tradicional que los órganos establecidos por la misma Carta Política. El delegado de Naciones Unidas para las Comunidades Indígenas para el Mundo también estuvo presente en el encuentro de las dos jurisdicciones. En el ejercicio académico desarrolló el tema sobre consultas previas. Creo que es muy importante para los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia y desde luego para Colombia como país en general porque se está trabajando sobre las implicaciones de lo que son los derechos de los pueblos indígenas tal como los establece la constitución y la legislación colombiana y tal como están en los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la ONU que es el reconocimiento de la jurisdicción indígena del derecho al derecho propio que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro del conjunto nacional. En el municipio de Zupía, Río Sucio y Marmato del Alto Occidente caldense, el magistrado de la Corte Constitucional Nilsson Pinilla y Lorenzo Muelas, líder indígena nacional, al igual que los diferentes funcionarios y participantes del encuentro, tuvieron la oportunidad de descubrir las costumbres de sus pueblos, de las comunidades indígenas propias de nuestro departamento. Rituales, expresiones artísticas como la música, la pintura, el canto, un poco del carnaval de Río Sucio, fueron algunos de los actos culturales que deleitaron a todos los asistentes. Varias acciones empezarán a surgir en los próximos días, gracias a este encuentro de las dos jurisdicciones en Caldas, con un balance exitoso en la conclusión del evento. Este es un balance exitoso, la verdad es que ya se constituye en la segunda experiencia a nivel nacional en trabajo con las comunidades indígenas. Hemos construido la segunda mesa interinstitucional. El 20 de agosto firmaremos el documento con todas las autoridades de orden administrativo y con las autoridades de orden judicial, al igual que con las autoridades de la jurisdicción especial indígena. Convocamos entonces a que esta palabra empeñada, ya por parte de quienes desarrollamos este evento, se consolide a través del documento que rubricará ese compromiso. Necesito al departamento de Caldas, al gobernador, al alcalde de Zupia y de Río Sucio, que se han apropiado y han dado este espacio, conjuntamente con la fiscalía, y ahí entiendo que hay patrocinadores, que hay que seguir cultivando porque si queremos una nación multicultural, diríamos donde todos estamos en las mismas condiciones, diríamos que estaríamos buscando la paz que tanto anhelamos para Colombia. Tenemos que seguir en diálogo, tenemos que seguir intercambiando en una colaboración armónica y pues los indígenas tienen que mantenerse unidos para que hagan valer la autonomía que la Constitución les ha concedido. Excelente, me parece que el gobernador de Caldas dentro de las conversaciones que sostuvimos antes de, parece que se están cumpliendo algunas de las cosas, ¿sí? Ahora, nosotros basta con que cumplamos con esto nada más, ¿por qué razón? Porque es que el reconocimiento ya de los jueces, de los fiscales, de los abogados, de la fuerza pública, hacia nosotros como personas con una especialidad, ya es un logro muy importante para nosotros. El mensaje que yo le doy a todos los calderenses, especialmente a todo el territorio de Caldas, y no solamente hablemos de Caldas sino a nivel nacional, es de que todos unamos una fuerza divina, creadora para que se forjen a través de todos estos encuentros, espacios que garanticen al pueblo indígena y que garanticen a los campesinos y a todos en general, que le garanticen a nosotros el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho colectivo y el derecho a los principios espirituales especialmente. En este encuentro de dos jurisdicciones pudimos ser testigos de que nuestro país es pluriétnico y pluricultural. Los asistentes a este evento pudieron disfrutar de las diferentes culturas, de los diferentes dialectos. En nuestro viaje pudimos captar con nuestras cámaras algunos de ellos. Hasta aquí llega a los especiales Caldas, nuestra mejor empresa. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 aportando detalles. Muchísimas gracias. Estoy diciendo a los amigos de Caldas que queramos esta tierra, amemos esta tierra, es la única. Y nosotros decimos la madre tierra. ¿Y por qué no la vamos a querer a nuestra madre?